Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Dishonored 2 para continuar con la historia y seguimos por la parte de la tolvanera, seguimos sin haber completado el acertijo de Jindosh ni tampoco hemos capturado ni al jefe de los decanos ni al jefe de la jauría, estaba buscando las runas así que vamos a ir a por las runas ahora mismo, vamos a activar, bueno desactivar este cable trampa vamos a desactivar la trampa en sí, esto nos consigue periodos de incendiarios así que hay que aprovecharlo y creo que si me subo aquí arriba no me van a ver los decanos, pero a ver, tengo que ahí me pongo aquí y desde aquí no me ven, no solo desde aquí no me ven, pero desde aquí puedo teleportarme hacia aquí y esto me lleva a la parte esta del dentista, me he visto un poco esta parte antes por mi cuenta por eso sé un poquito el camino, pero no me sé todo todavía, aquí tenemos mariquís de dentista que parecen cascos de decanos, creo que lo va a decir exacto, pues nada, vamos avanzando, creo que aquí hay un elixir de salud de ese S&J esto me parece bien, me parece bien que tengamos cosas de ese estilo, botella de reactivo ostras, dardos anestésicos, no sabía que teníamos de estos por ahí vale, esto me podría resultar bastante útil, vamos a mirarlo en todo caso esto es una, vale, pensaba que era una caja registradora, perdona no, no lo es, una pena, no conseguimos más dinerito aunque bueno, acabo de conseguir dos o tres moneditas y a ver, ¿qué tenemos aquí? no puedo dejar que los mate, a ver efecto domino, si uno se queda inconsciente, el otro también vamos a ver si funciona bien esto y ahí, perfecto ahora se van a ir corriendo, espero que no se encuentren con otro decano que los ejecute ostras, 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 ostras bueno, creo que la cosa no ha salido tan bien como quería y bueno, no pasa nada no pasa nada, al menos me puedo ir a esta zona tranquilamente sin oh, oh, vaya, he recogido un cadáver esto no es lo que quería hacer lo que quería hacer era irme por aquí y a la que voy, pues, utilizar el paso sombrío para pasar desapercibido, vamos, vámonos por aquí rápido o lentamente, esto no importa bueno, con este paso sombrío tengo la sensación de que voy muy rápido vale, aquí hay un decano creo que hay una forma fácil y rápida de subir creo que era por aquí y luego era por aquí ahí, perfecto esto nos llevaba a esto de aquí y aquí hay otro decano, ¿verdad? sí, hay otro decano, no pasa nada lo dejamos inconsciente y ya está perfecto lo que no sé es cuántos decanos hay en esta en esta zona de aquí tienen que haber unos cuantos y esto no me gusta para nada a ver, a ver vamos a ir con cuidado de momento por aquí no veo ningún decano eso está eso está bastante bien eso está bastante guay a ver, a ver tengo un gato maullando de fondo esto no cambia nunca no me ve no me ve no me ha visto bien ahora lo que necesitaría sería una llave sinceramente porque recuerdo haber llegado solo hasta esta parte y haber dejado el vídeo ahí vamos a dejar este inconsciente también a ver, a ver a dormir perfecto he visto algo brillar por ahí creo que es un bug creo que no se han fijado en esta parte del decorado a la hora de modevizar la zona pensaba por un momento que era un virote incendiario pero no a veces hay cosas muy bien escondidas en este juego a ver, ¿qué tenemos aquí? un contrabando a ver he adquirido más artículos prohibidos de los viandantes cercanos y tengo que guardarlos bajo llave en la sala de confiscaciones cuando el decano estelo se despierte de su descanso haced que traiga la llave o sea que hay uno de los decanos que tiene la llave vale la cosa es están todos ahí en una zona de por aquí tengo que tengo que tener bastante cuidado aquí hay un libro la música antigua por todo el mundo natural hay ondas que nuestros sentidos apenas pueden percibir una música antigua que lo impregna todo como una regla estructural fundamental a través de ella se pueden conseguir maravillas sin violar las leyes naturales ni suplicar favores a espíritus poco amistosos gracias a mis estudios he descubierto que he descubierto una escala de 17 notas derivada de este fenómeno y con el equipo adecuado estas notas permiten conseguir efectos asombrosos entre los cuales no podemos dejar de mencionar la posibilidad de calmar la turbulencia que se origina en el vacío que atribuimos al forastero interesante 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 aquí estarán todos dormidos cosa que me preocupa un poquito porque creo que he dejado a uno despierto si hay uno que he dejado despierto y va a volver ahora mismo por esta zona para para dejarlo inconsciente creo que mejor utilice el paso sombrillo esto hará que me pille con más dificultad y ahí y no despierta a los demás perfecto bueno al menos de momento pinta perfecto espero que espero no despertar a nadie espero que nadie se dé cuenta de que esté aquí vamos a saquear esto he oído un ruido de que alguien se ha dado cuenta de algo aquí no hay ninguna llave por lo que veo y aquí qué este está inconsciente dónde está el decano este en cuestión que tiene la llave ahí está bien llave de la sala de confiscaciones perfecto ha sido sigiloso entre comillas podría haberlo sido más obviamente pero pero no ha salido nada mal digámoslo así en fin creo que podré salir por ahí a continuación así que todo perfecto todo perfecto todo correcto aquí tenemos una caja metálica con lingotes de plata esto vale bastante dinerito herramientas para circuitos y una runa puedo aprender algo con esta runa ostras tengo ocho runas debería aprender algo entonces doble fantasmal esto me podría servir para distraer a la gente hipnosis invoca a un espíritu para cautivar a humanos y sabuesos hipnosis crea una entidad del creo que lo primero que quiero aprender sería la agilidad la altura y distancia de los saltos esto me parece bastante bien corre más rápido me gusta esto y ahí voy a en lugar de aprender poderes voy a aprender esto creo que creo que va a ser mejor no me da para aprender ningún poder de todas formas a estas alturas y reflejos bloquea para desviar proyectiles me gusta esto me gusta esto y me da para una cosa más deslizamiento centrado ralentiza el tiempo mientras te deslizas si estás apuntando a un enemigo con un arma a distancia desvía proyectiles hacia el enemigo más cercano eso no me interesa aumenta el margen de tiempo para realizar paradas esto me gusta y reflexión rápida vale voy a aprender esto y lo demás ya lo iré averiguando poco a poco no sé si tengo algún talismán de hueso que esté guay a ver planeador de tierra la velocidad de deslizamiento es un poco más rápida vale con los elixires se recupera un poco más de salud esto suena bien recuperas maná al matar moscas de la sangre o ratas esto me gusta mucho tus balas infligen un poco más de daño esto no me interesa tanto las pistolas enemigas tienen mayor probabilidad de fallar eso suena interesante los explosivos infligen más daño las explosiones tienen un radio de estallido más reducido creo que voy a quedarme con esto además lo de regenerar maná bajo el agua no me interesa demasiado así que creo que he tomado la mejor decisión posible podría ir hasta ahí pero creo que simplemente hay marrotes bueno pues nada entonces creo que tendré que ir hasta ahí a ver de momento está este inconsciente bien tenía ostras tenía unas cuantas monedas me las llevo vale aquí tenemos el decano este con su sabueso no me interesa no me interesa tanto el esto el conseguir al cadáver de uno para para llevárselo al otro y que te dé la combinación de la caja fuerte voy a intentar pasarme voy a intentar pasarme al acertijo por mi cuenta creo que he encontrado un truco para hacerlo más o menos fácilmente espero espero que funcione a ver voy a teleportarme por aquí bien perfecto esto parece valioso plato decorativo de plata 150 si es valioso más valioso que los lingotes de plata una bandeja vale más dinero que oh dios mio ya no veo nada bueno lo que iba diciendo una bandeja vale más dinero que un lingote vale es bueno saberlo en fin vámonos por aquí vámonos por aquí sabes que te encontraré sabes que te encontraré pues eso ya lo veremos a ver eso está lleno de polvo todavía no veo no veo nada no veo una M a ver a ver vale vámonos por aquí ostras que están ahí están ahí no sé si puedo hacer lo del efecto dominó a ver bien ajá inconscientes los dos perfecto esos serán los únicos que ey no no maldita sea ha muerto creo que lo he matado yo fuck fuck pero bueno no pasa nada creo que creo que esto no no va a afectar mi nivel de caos no quería matarlo sinceramente quería evitar que las moscas de la sangre lo mataran a él pero bueno intentando salvarle la vida acabé siendo yo su asesino cosas que pasan oye pasan cosas malas a veces vale estos creo que no van a no van a reaccionar a mi presencia no no reaccionan a mi presencia por si acaso voy a guardar las armas no vaya a ser no vaya a ser a ver vámonos rápidamente por aquí ahí perfecto vale pues por ahí está el acertijo de Jin 2 vamos a intentar ocuparnos de él que por lo que he visto esto tiene tiene truco vamos a vamos a ver esto perdona a ver las vale a la cena asistieron vale las mujeres se sentaron en una fila todas vestían de colores diferentes y la señora Nachio llevaba un alegre sombrero de de color rojo vale creo que creo que la primera que sale es la la última la segunda que sale es la primera a ver de color rojo la condesa con ti sería la primera a ver vamos a ver con ti espero que espero que de verdad funcione así eh junto a la inventada que llevaba una chaqueta de color verde la dama de morado se sentaba a la izquierda de otra vez vestía de azul la recuerdo ese traje morado eh porque la mujer derramó su ron sobre él la viajera de Darwall iba vestida completamente de blanco cuando una de las invitadas de la cena presumió de su medallón de guerra medallón de guerra eh es el primer el primer este que sale y el primero que sale es el segundo no sé este será el medallón de guerra me imagino vale a ver a ver que más tenemos de su medallón de guerra la mujer que estaba a su lado afirmó que se podían encontrar mejores en Darwall donde vivía ella vale así que la doctora marcola que es la tercera que es la penúltima marcola vale está bien colocada eh presu mostró presumida su anillo vale o sea esto es un anillo vale a ver que más tenemos no eh ábrete ábrete quiero quiero leer esto eh a ver eh a ver a ver de su anillo gran valor que mereció las burlas de la dama de Valetor que afirmó que no era rival para su cofrecito de rape tercer objeto está en última posición o sea que sería Nacho cofrecito de rape creo que sería esto ¿no? creo no estoy del todo seguro ya lo veremos en todo caso eh otra dama llevaba un colgante al lado vale eh vale el cuarto es el que estaría por aquí colgante al lado creo que es este ¿no? este sería el colgante al lado por lo que veo entonces lo que faltaría sería el diamante que estaría aquí vale a ver eh ¿qué más tenemos? eh a ver cofrecito rapea otra dama llevaba un colgante al lado que también eh también de grabador y la visitante de Freyport que estaba a su lado derrababa la copa de cerveza de su vecina la señora Winslow Winslow sería la a ver por lo que he visto por lo que he visto por lo que he visto un segundito eh la cuarta es la penúltima así que sería Winslow mientras que Finch es la última vale así que Winslow va aquí y Finch va aquí y se ha abierto bien perfecto este acertijo funciona vale es mucho más fácil si tienes una una solución así de que la la primera es la segunda la la segunda es la cuarta la la quinta es la es la tercera de esta manera porque claro si tienes que intentar averiguarlo con lo que está contando yo lo hice una vez y fue un dolor de cabeza insoportable así que mejor mejor hacerlo así oh vaya he eliminado dos enemigos no sé cómo no sé cuál fue el primero que eliminé pero bueno aún así sigo más de sigilo no letal por lo que veo así que tampoco me ha salido tan mal sigo teniendo un nivel de caos reducido así que vamos a darle a vamos a darle a continuar y vamos a ver si hay una cinemática o algo ahora a ver a ver cuánto llevo de de vídeo 13 minutos creo que con esto me da para un vídeo entero pero bueno misión 7 una grieta en la losa hace 3 años se realizó un ritual en la mansión de Aramis Stilton relacionado con Delilah Copperspoon y sus seguidores una vez dentro averigua lo que puedes acerca de los secretos de Delilah espero que no se me note la voz de sueño que acabo de despertarme esto no es una parte tan mal me emocionaba pensar en lo que me esperaba con los años y los lugares que podría visitar recuerdo momentos de mi niñez con mi madre en su trono y mi padre como una figura misteriosa recuerdo la peste la muerte de mamá y todo lo que pasó en el Haunt Pitspa y ahora esto solo quiero poner fin al reinado de Delilah y recuperar a mi padre esta casa encierra sus secretos se recobró de una gran tragedia se hizo con el imperio y lo cambió a su antojo transformó al duque Luca Abele de niñato malcriado a estratega taimado que le ayudó a robarme mi trono logró hacerse inmortal y ni siquiera la espada de mi padre pudo acabar con su vida desharé todo lo que ha hecho y la próxima vez me aferraré con más fuerza a las cosas que aprecio vale perfecto supongo que ahora apareceremos por por la zona de la mansión eso es recuerdo que nos daban un objeto en concreto en esta zona como si este sitio me consumiera si este sitio está maldito me gusta el cuadro está bastante guay iba a dejar el vídeo aquí así que voy a darle a guardar partida guardar partida casi le doy a cargar partida hubiera sido un fastidio en fin pues nada espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado pues dadle a like suscribiros compartid sé que no ha pasado gran cosa pero bueno nos vemos en el próximo vídeo sea como no sea y chao gente